Bueno, este evento lo estamos organizando desde el arte de vivir con la presencia del primer ministro que por supuesto está de visita en la Argentina por el G20, con el apoyo de la embajada para difundir los valores del yoga y compartir una meditación por la paz. Bueno, me parece que ha sido el momento correcto de hacer una manifestación por la paz cuando hay tanta violencia en la política, en el deporte, en las calles, el poder decirle a la gente se puede también y no solo quejarse, sale a hacer algo positivo. Hemos invitado al primer ministro de la India que ha aceptado orgulloso que él es el motor del yoga en el mundo, es decir, lo ha llevado a Naciones Unidas. El yoga no como posturas, el yoga como unión de la mente, unión del cuerpo y del entorno, que no solo somos un hígado, una mujer o solamente un cuerpo, somos todo. Para mí es un honor y realmente es muy emocionante porque toda esta gente que está acá vestida de blanco son representantes de escuelas de yoga de todo el país, no son solo alumnos del arte de vivir. Tenemos escuelas de todo el país, entonces nos juntamos en una misma intención. Todos vamos a hacer yoga en representación y en agradecimiento al primer ministro, a la India, a esta disciplina, a esto que estamos practicando en la otra parte del mundo para ellos. Muchísimas gracias, Florencia. De nada, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.